Ya no pierdo la fe, ni mucho menos la paciencia Voy feliz por todos lados con mi cara de arrogancia Ok, habla de mi, pero guarda tu distancia Hay sirena por el centro, la más fuerte de la ambulancia Unos pagarán la cura, otros pagarán la fianza Otros contra la pared, bienvenidos a su estancia El tiempo lo cura, todo lo aprendí desde mi infancia Yo no corro los problemas, aprendí a dar la cara Por muy mínimo, siempre voy por los detalles La vida es tan perfecta que te arruinarán los planes Pa' ganar hay que perder, socio, cuenta conmigo Y si vienes por dinero, aléjate mi camino Que los judas los detecto, ese es mi primer sentido Ya me entreo unas monedas y el valor de mis amigos Cuantos muchos se ofendieron y ahora son mis enemigos Ahora mi karma los persigue, mi universo y su castigo Ya no confío, soy mi propio enemigo Cargando con el peso de esta cruz por estos vicios Aunque hace frío, mi vida es sacrificio Y agradezco a los consejos verdaderos de mi tío Lo peor que Dios le dio al hombre fue la lengua Por eso camino solo, preparado a lo que venga Ya no hay tiempo pa' perder, esto se juega como el genga Unas veces se gana y otras puedes que se pierda Y el valor más importante es la comida de mi mesa No me importa lo que diga, nadie me paga la renta No me importa tu estema, no me importa tu escena No me importan tus historias ni tus falsos temas Mejor voy por la visión, unas bombas con el cena La maleta viene y en el ilegal en nuestras venas Esquina y corre, pago condena Serios para tratar, ya se sabe a lo que juega Esto es 50 y 50 Y seguimos con las metas, con los serios Y tú Cuidado con quien te junta, ya bajan tus alucines Que hay un mercado lleno entre sapos y chapurrines Afuera es peligroso, no sabes con quien te mires El callado es el que funciona portando el alto calibre